La Policía Nacional, a través de la Dirección Central de Investigaciones, luego de decenas de diligencias de investigación, obtuvo informaciones y pruebas de que la organización criminal había participado en robos, atracos, tumbes de drogas, extorsión, cobros compulsivos, tráfico y comercialización de armas de fuego, sicariato, falsificación de documentos, entre otros delitos, utilizando indumentarias militares con las siglas de NCD. En tal sentido, alrededor de las 12.15 horas del día de hoy, miembros de la Dirección Central de Investigación, DICRIM, obtuvieron informaciones en torno a una tirada que se disponía a realizar la organización criminal, por lo que materializó un amplio operativo en el kilómetro 12 de la Autopista 30 de Mayo y la cabaña Tiatania. Miembros de la Policía Nacional fueron recibidos a disparos por los integrantes de la organización criminal, teniendo a los policías actuantes que versen la necesidad de repeler la agresión, resultando abatidos tres personas que responden a los nombres de Sandro Miguel García, Armada República Dominicana, Nicolás Eladio Butén, Armada República Dominicana, y Joel Emilio Rodríguez Silva, y el investigado Michael José Constanza Piña, quien fue arrestado. A los miembros de las bandas se les ocuparon cuatro pistolas y un fusil, así como informaciones de tirada que pensaban hacer en las próximas horas, hechos que fueron evitados, producto de las investigaciones que se venían desplegando. La organización criminal había participado en varios hechos criminales, incluyendo el rapto de un comerciante del este de este país. El director de la Policía Nacional, Mayor General Ramón Antonio Guzmán Peralta, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, juntos al Ministerio Público, han establecido como una prioridad a descentrar las instituciones que trabajan en aplicación de la ley y combatir el crimen sin importar quién lo cometa. Las investigaciones en torno a este proceso se continúan y se darán más detalles de la operación.